¡Hola! Soy Zona y tenemos nuevos cromos, llega la liga total, colección oficial de cromos 2022-2023 Básicamente es como una liga este, pero como sabéis, liga este tiene como 4 ediciones porque sale antes de los mercados Y esta estaría todo actualizado, con todos los fichajes, verano, invierno, altas, bajas, seteadores, etc, etc Así es que tenemos nuevos cromos de la liga, cuesta 1€ el sobre, 8 cromos dentro de cada sobre La colección cuesta de 485 cromos, como vemos así el sobre, muy bonito la verdad, está chulo Los cromos son estilo mundial, ahora los veremos Y tenemos, aparte de los especiales héroes y nueva era, también hay unos cromos premium que serían como los extra stickers del mundial Exactamente igual, hay 10 cromos premium No hace falta para completar la colección esos 10 cromos, son totalmente aparte de la colección, como eran los extra stickers Pero bueno, si nos sale, pues bienvenidos sean Así es que vamos a empezar con esta apertura de sobres, vamos a empezar, si molan o no molan Ya me dejáis en comentarios que os parece esta nueva colección, si os gusta, si no os gusta, si la vais a hacer Y empezamos con Werner del Elche, Militaro del Real Madrid, como vemos, el cromo estilo mundial Sale aquí la posición del jugador, el escudo, nombre, luego sale la ciudad de nacimiento, la fecha de nacimiento Y luego por la parte de atrás tendremos la liga total, con el número donde va pegado y poco más Un como el tacto de cromo, un como cromo normal y corriente Pero bueno, tenemos aquí a Militao Nacho Vidal del Osasuna Christensen del Barcelona Guido Rodríguez del Beti Güelle del Sevilla Y luego tenemos aquí estos dos Samuel Lino del Valencia Y Mafeo del Mallorca Como hemos visto, esos dos que están así volteados Suelen ser especiales O no En este caso no nos ha salido De los 8 cromos Han sido los 8 cromos normales Vamos a ver si tenemos más suerte ahora Dani Rodríguez del Mallorca Estos dos pueden ser especiales O como nos ha salido en el primer sobre No nos ha salido nada Han sido normales Vamos a ver si tenemos más suerte ahora Tenemos a Foy del Villarreal Iñaki Peña del Barcelona Gabriel del Español Mitroví del Getafe Cabrera del Español Y vamos con... Ahora sí Nos sale Muriki Muriki del Mallorca Héroes Como vemos ahí, la H Este sería cromo especial Héroes Los héroes serían los jugadores destacados de esta temporada En este caso Muriki obviamente Pues ha metido muchos goles con el Mallorca Y como vemos ahí el brillito Son cromados Muy bonitos El fondo se ve muy bonito como brilla Vemos ahí que pone Panini Pero está muy chulo Me gustan estos especiales Me gustan Y tenemos aquí a Lenormand De la Real Sociedad Vamos con el tercer sobre Ahí sí tenemos suerte Y nos sale un premium Tenemos a Juanmi del Betis Dejamos aquí estos dos para el final Zavali Del Betis Luis Hernández del Cádiz Werner del Elche Arran Barri del Getafe Arnau del Girona Y vamos con... Darder del Español Y Negredo del Cádiz Nos han salido ahí normales No nos quieren salir especiales De momento nos sale un héroe Vamos con Vesga del Atleti Gagrera del Español Edgar del Betis Oscar Rodríguez del Celta Mingueso del Celta William José del Betis Y vamos con Javi Sánchez del Valladolid Y ojo Nos sale Vinicius Junior Cromo Héroes La verdad es que Vinicius Junior Esta temporada Ha hecho una muy buena temporada Y aquí está Vinicius Junior del Real Madrid Cromo Héroes Vamos con el siguiente sobre A ver si nos sale un nueva era De momento nos han salido dos héroes Montiel del Sevilla Lecue del Atleti Pautor del Villarreal Kevin del Celta Valde del Barcelona Fran García del Ray Vallecano Y vamos con... Seferovi del Celta Y ojo... Nos sale Premium No sale Premium No sale Premium Robert Lewandowski No sale Lewandowski Premium Hay 10 Cromos Premium No sé si lo he dicho Creo que sí Hay 10 Cromos Premium Y nos sale uno de ellos Robert Lewandowski del Barcelona Como vemos ahí pone Héroes Premium En este caso Lo podéis poner Es el 455 Premium Lo podéis poner encima En forma ventana Podéis pegarlo y eso Pero bueno Estos Cromos no son... No hacen falta para la colección Como he dicho Así es que bueno Nos sale Premium ¡Vamos! Robert Robert Lewandowski Ahí está Mejor imposible Creo que es el quinto sobre O el cuarto No estoy seguro Dos héroes Y un héroe Premium Vamos para allá No sé la dificultad Hasta de los premios Hasta qué punto Es difícil sacar uno o no Pero bueno En este caso Hemos sacado el primero No sé si es tan difícil Como por ejemplo Los extractiques del Mundial Eran... Me salieron Conseguí sacar dos Pero era muy muy difícil En este caso Los premios De momento nos ha salido uno Vamos con Jordi Alba De Barcelona Munir del Getafe Mario Hermoso Del Atlético de Madrid Acuña del Sevilla Javi Hernández del Girona Diacaví del Valencia Y vamos ¡Ojo! Mira un escudo Nos sale el primer escudo Uy pues son bonitos eh Y tenemos a Falcao del Rayo Vamos con el siguiente sobre Queremos otro Premium Vamos con Pedri del Barcelona Miquel Merino De la Real Sociedad Ansu Fati del Barcelona Camavinga del Real Madrid Correira del Valencia Portu del Getafe Y vamos con Valgen del Mallorca Y Kluiver del Valencia Siguiente sobre De momento no nos ha salido Ningún nueva era Solo nos han salido Dos héroes A ver si tenemos más suerte ahora Catena del Rayo Ennesi del Sevilla Giovanni González del Mallorca Chavarria del Rayo Gonzalo Villar del Getafe Pere Milla del Eche Y vamos con Gudel del Sevilla Y Hazard del Real Madrid Este cromo está un poco doblado eh Los bordes no lo han hecho Totalmente lineados Vamos con el siguiente sobre Rafa Mir del Sevilla Diego López del Rayo Josan del Elche Aitor Ruibal del Betis Iván Villar del Celta Agustinson del Mallorca Y vamos con ¡Ojo! ¡Nos sale otro Premium! ¡Nos sale otro Premium! ¡Premium! ¡Gaby! Del Barcelona En este caso pone Nueva Era Premium Lewandowski pone Héroe Héroe Premium Y en este caso Gaby sería Nueva Era Premium ¡Nos sale Segundo Premium De Gaby! Pues son 10 Ya nos quedan 8 Tenemos a Gené del Getafe ¡Vamos ahí! ¡Esos Premium! Por cierto son muy bonitos eh La verdad es que volan mucho los Premium No sé si estoy teniendo suerte ¿O es habitual que salgan? No sé hasta qué punto Dejadme un comentario Si os han salido muchos Si tenéis algunos Si habéis tenido suerte Si no os han salido ninguno No sé Yo de momento Han salido dos Vamos con Llorente del Atlético de Madrid Collado del Elche Bryce Mendes De la Real Sociedad Agileri del Getafe Ale Fernández del Cádiz Sadi de la Real Sociedad Y vamos con Parejo del Villarreal Y héroe David García de Osasuna Vamos con el siguiente Nos queda este y 4 más 5 sobres en total Llegamos 10 sobres Y en 10 sobres tenemos 2 Premium Increíble Carles Pérez del Celta Eric García del Barcelona Gastón Álvarez del Getafe Coquelén del Villarreal Chus del Cádiz Zen del Valencia Y vamos con Mira nos sale primer New Era Camello del Rayo Baecano Los héroes tienen fondo azul Los New Era tienen fondo rojo Y el escudo del Cádiz Que bonito el escudo Vale pues el fondo de los escudos Es el mismo color de fondo Nos quedan 4 sobres Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos sale otro Premium más Tenemos a Rakovic del Mallorca Luis Enrique del Betis Aquime del Almería Dani Rodríguez del Mallorca Fulquier del Valencia Luis Suárez del Almería Y vamos con El escudo del Celta Y New Era Jeremy Pino Del Villarreal Me gustan mucho los especiales Es decir Que me gustan mucho los especiales Y esos 2 Premium me encantan Vamos a por el siguiente sobre Tenemos al Papu Gómez del Sevilla Kaeki del Almería Carrasco del Atlético de Madrid Almeida del Valencia Montes del Español Aido del Celta Y vamos con Luis Felipe del Betis Y tenemos Héroe O Black Héroe Del Atlético de Madrid Vamos a por el siguiente sobre Ya nos va quedando menos Este y otro más Vamos a ver Que sorpresas nos vienen Budimir De Osasuna Dembélé Del Barcelona Rocco Del Elche Marco Llorente Del Atlético de Madrid Moncayola De Osasuna Marco Asensio Del Real Madrid Y tenemos Ojo que tenemos Premium Ojo que tenemos Premium Ojo que tenemos Premium Y llega el tercero ¿Quién será? Del Barcelona Ojo ¿Será repetido? ¿Será repetido o no? Vamos con Marco André Del Valencia Y Premium Ter Stegen Nos sale Ter Stegen Héroe Premium Ter Stegen Premium del Barcelona Pues sale el tercer Premium De esta apertura Primera apertura de sobres Tres Premium No sé hasta qué punto Como he dicho Es fácil o no Pero en este caso Tenemos tres Premium Vamos ahora sí Con el último sobre Pero no menos importante Vamos a ver con qué acabamos Esta apertura Tenemos a Cubo de Arraso Sociedad Reina del Villarreal Los Cereso del Villarreal Rodrigo del Real Madrid Musa del Valencia Juan Iglesias del Getafe Y vamos con El Escudo del Mallorca Y Ocampo del Cádiz Pues aquí está Primera apertura De la Liga Total Así son estos nuevos cromos ¿Qué os parecen? ¿Os gustan? ¿No os gustan? A mí A mí me gustan Yo prefiero los de la Liga Este Me gustan más Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo De estos nuevos cromos La Liga Total A mí la verdad es que me mola Es tan chulo Me gustan Sobre todo los especiales Como siempre Es lo más destacable Los cromos normales Bueno Son fotos Fotos carnet Pero una vez Completado el álbum Todo pegadito en el álbum Eso queda muy chulo Dejadme en comentarios ¿Qué os parecen estos nuevos cromos? Si os gustan Si vais a hacer la colección Si no Si os han salido muchos premium Y nos vemos A la próxima Con más y mejor Dejad un fuerte Zoalai Que siempre os agradece Muchas gracias Y adiós